De amor seré para ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Para ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Para ti Para ti Quiero amarte más Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Por la grandeza de tu gracia Por la grandeza de tu misericordia Cada mañana sobre mí Vengo a cantarte Vengo a adorarte Vengo a decirte Eres mi Dios Eres mi Dios Quiero adoración Quiero adoración Quiero adoración Para ti Para ti Para ti Para ti Quiero adoración Quiero adoración La presencia Señor Y dígale Gracias por estar en este lugar Señor Gracias por permitirnos Estar en tu presencia Gracias Señor Por esta paz Que podemos respirar Gracias Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y lo que aún harás Hoy te agradecemos Estamos levantando nuestra voz Levantando nuestra voz Para exaltarte Señor Y decir que eres más poderoso Que todos Los enemigos Que se levantan Alrededor de nosotros En el nombre de Jesús Declaramos Tú eres digno Y no hay nada Que se levante Contra nosotros Que pueda prosperar Señor Eres todopoderoso Eres digno 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 En este lugar Exaltemos la grandeza De aquel que vive Y reina para siempre Aquel que murió Y resucitó Aquel que reina Por la eternidad Amén Aleluya Rey mile ��는 El m Levantamos su nombre El ha exhibido su espada Ha exhibido su espada en la batalla ¡Oh nuestro Dios! lo ha hecho, diga con poder, ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo lo ha hecho correr, ha defendido su pueblo y lo ha hecho, dígalo, con poder, ha defendido su pueblo y lo ha hecho con poder, derrotó potestades, en Jesucristo el Rey, ha detonado en el cielo, ha resonado su voz, los montes temblaron, las piedras subieron y el mar huyó. El victorioso está del lado de nosotros, y nos defiende con poder, gracias Señor. Ha exhibido su espada, ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo lo ha hecho correr, ha defendido su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo lo ha hecho correr, ha defendido su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido su pueblo y lo declare, lo ha hecho con poder, el derrotó potestades, en Jesucristo el Rey, y un santonado en el cielo, los montes temblaron, los montes temblaron, y el mar huyó. ¡Te exaltamos Señor! ¡Aleluya! ¡El herrino de Suprema Alabanza! ¡Celebra la victoria que nos ha dado! ¡Hey! ¡Tenemos victoria! ¡Diga! ¡Vengo a tu presencia con alegría y traigo como ofrenda una canción! ¡Vengo a deleitarme en tu alabanza! ¡Proclamar! ¡Y a proclamar tu nombre de corazón! ¡Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste! ¡Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte me liberaste! ¡Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste! ¡Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte tú me liberaste! ¡Él los ha hecho libres! ¡Vengo a tu presencia con alegría y traigo como ofrenda una canción! ¡Vengo a deleitarme en tu alabanza! ¡Vengo a proclamar tu nombre! ¡Y a proclamar tu nombre de corazón! ¡Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste! ¡Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte me liberaste! ¡Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste! ¡Quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte tú me liberaste! Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero alabarte, quiero bendecirte, tú me salvaste Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte, tú me liberaste Queremos alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte Quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte con acciones de gracia, con tasa Con tu hilo y gozo a mi rey, quiero alabarte Quiero alabarte, quiero alabarte con acciones de gracia, con tasa Con tu hilo y gozo a mi rey Queremos alabarte, Señor, por tu grandeza, por tus maravillas Queremos alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte Mi Dios es bueno, todo el tiempo, quiero alabarte, quiero alabarte Quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte con acciones de gracia, con tasa, con tu hilo y gozo a mi rey Con alegría, con tu hilo y gozo a mi rey Con alegría, con tu hilo y gozo a mi rey Quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte Quiero alabarte, quiero gozarme con alegría Quiero alabarte, quiero alabarte con alegría, quiero alabarte con acciones de gracia, con tasa, con tu hilo y gozo a mi rey Que alabarle, viva Victoria Canaria, que alabarle, llena mi vida de alegría, que alabar con acciones de gracia, con raza, con júbilo y gozo a mi rey. Que alabamos rey admirable, eres todo poderoso, quiero, quiero alabarle, viva Victoria Canaria, que alabarle, llena mi vida de alegría, que alabar con acciones de gracia, con raza, con raza, con raza, con raza, con raza, con raza. Quiero alabarle, viva Victoria Canaria, que alabarle, llena mi vida de alegría, que alabar con acciones de gracia, con raza, 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 con raza. Viva Victoria Canaria, que alabarle, llena mi vida de alegría, que alabarle, llena mi vida de alegría, que alabar con acciones de gracia, con raza, con raza, con raza, con raza, con raza, con raza. Eres el gozo de mi vida, no te amo, precioso Jesús. Quiero alabarle a su nombre Con goleos de alegría me has ungido Como soy un pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre exaltaré Con el pandero toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria majestad Él es el Rey Aleluya Te exaltamos Tu eres digno Con goleos de alegría Con goleos de alegría me has ungido 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 Diciendo de su gloria majestad Y me es el Rey Con goleos de alegría me has ungido Con goleos de alegría me has ungido Con goleos de alegría me has ungido Tú eres mi Rey Porque tú eres mi Dios Te exaltaré Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Te exaltaré Toda la noche Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria majestad Él es el Rey Toda la noche Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria majestad Él es el Rey Toda la noche Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria majestad Él es el Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que me hace gozo El que guía mis pasos El que enciende sus brazos El que enciende sus brazos El que me hace vibrar 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 ¡Exaltamos Jesús! ¡Eres Rey! ¡Aleluya! ¡Te amamos Jesús! ¡El Señor es mi Rey! ¡Mi todo! ¡El Señor es mi luz! ¡Mi Rey! ¡Me hace brillar! ¡De gozo! ¡El que guía mis pasos! ¡El que gire sus brazos! ¡El que adorna en los cielos! ¡El Señor! ¡El Señor es mi Rey! ¡Mi todo! ¡Aleluya! ¡Mi Señor es mi luz! ¡Es mi Rey! ¡El que me hace brillar! ¡El que me hace brillar! ¡El que gozo! ¡El que guía mis pasos! ¡El que prende sus brazos! ¡El Creador de los cielos! ¡El Creador de los cielos! ¡El Creador de los cielos! Eres el más grande Jesús, no hay otro como tú, aleluya, oh eres mi rey, eres mi todo, tú eres digno, eres rey. El rey está en este lugar, él no quedó en la tumba, él resucitó, él está aquí, dígaselo a él Señor, eres mi rey, Señor, nos reunimos para exaltarte, eres el más importante aquí Jesús, creemos que resucitaste al tercer día, creemos que vives por los siglos de los siglos y creemos que vienes por nosotros, oh Señor te amamos, te exaltamos, decimos Señor eres rey, eres rey, eres admirable, eres único Señor, oh digno es. Si puedes cerrar sus ojos un momento, dígale Señor, eres mi rey, eres mi rey, eres digno, eres digno. El Señor es mi rey, el Señor es mi rey, el Señor es mi luz, mi rey, me hace vibrar, me hace vibrar. El Señor es mi rey, el Señor es mi rey, me hace vibrar, 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 me hace El Señor es mi luz, mi Rey, Él me hace vibrar, me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los cielos. El Señor es mi Rey, 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 eres nuestra luz, eres el gozo que nos llena cada día, Señor. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los cielos. ¿Sabe quién lo está escuchando? El Rey de Reyes, dígale, el Señor es mi Rey, el Señor está escuchando, le cándele, Él es mi luz. El Señor es mi Rey, el Señor es mi Rey, Él me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los cielos. El Señor es mi Rey, Él me hace vibrar de gozo. El Señor es mi Rey, Él me hace vibrar de gozo. El Señor es mi Rey, Él me hace vibrar de gozo. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, dígalo, cantaré. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré. Cuán grande es Dios, 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 cuán grande es Dios Nuestro Dios Todos lo verán Todos lo verán Cuán grande Cuán grande Cuán grande Dios Cuán grande Es Dios Cantaré Cuán grande Es Dios Y todos lo verán Cuán grande Es Dios Una vez más Cuán grande es Cuán grande Es Dios Cántaré Cuán grande Es Dios Y todos lo verán Cuán grande Cuán grande es Dios Una vez más Nombre sobre todo Nombre sobre todo Es Él es Él es Él es Él es Él es ¡Cuán grande es Dios! 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 Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nuestro Dios es grande y es digno de ser adorado. No hay otro Dios más grande que el nuestro. Su poder sobrepasa todo entendimiento. Los cielos y la tierra fueron creados por el sonido de su voz. Nuestro Dios es grande, es admirable, es vencedor. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y todo lo que se levante contra ti no prosperará. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque grande es, grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero vamos a hacer una habitación para nuestro Rey. Él habita en medio de las palabras que exaltan su nombre. Hagamos una habitación en este lugar para nuestro Rey. Tú eres grande, admirable, poderoso. Te alabaré, tú eres digno. Te alabaré, tú eres digno. No hay otro como tú. Te alabaré, tú eres rey. Te alabaré, tú eres rey. Eso es, levante su voz sin temor a equivocarse. No hay otro más grande que Él. No puede equivocarse porque Él es el único, Él es grande. Y no hay otro que se compare a su grandeza. Oh, levante su voz. Y exalte la grandeza de su Rey. A eso hemos llegado a este lugar. Nos reunimos para exaltarle. Dice que hermosa es la alabanza en medio de la congregación de los justos. Dios, oh, te alabamos, te alabamos. Tú eres el más importante en este lugar, Señor. Tú eres a quien venimos a ver. A quien venimos a exaltar. A nadie más. A nadie más damos la honra. A nadie más damos honor. A nadie más cantamos. Solo tú eres digno. Tú eres digno. Oh, te adoramos. Dino. Santo. Admirable. Todopoderoso. Admiramos tu grandeza. Admiramos tu poder. Tú eres rey. Por siempre reinarás. Admiramos tu grandeza. Admiramos tu poder. Él es rey. Por siempre reinarás. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Te alabamos. Precioso rey. Sí, Señor. Sí, Señor. A eso nos hemos reunido, Señor. A darte la gloria. A darte el honor. Y nadie tomará el honor. Y nadie tomará el lugar que te corresponde, Jesús. A ti daremos siempre, Señor, la adoración. Dígale, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígale, creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás, en lo que harás, en lo que harás en mí. Una vez más creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús. Y en las cosas grandes que harás. Y en lo que harás, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En lo que harás, en lo que harás en mí. En mí. En mí. En mí. En mí. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Bendito Dios Todopoderoso.